Los humanos somos mamíferos del grupo de los primates. Los primates tienen una serie de características que los diferencian de otro tipo de mamíferos. Tienen un cerebro grande. Tienen ojos de gran tamaño situados en la parte frontal de la cara. Este tipo de ojos les permiten calcular muy bien las distancias. Además, en sus manos y en sus pies, el pulgar se sitúa lateralmente, lo que se llama pulgar opuesto. Este tipo de pulgar permite amarrarse a las ramas y trepar por ellas. En cierto modo, los humanos somos monos debido a que tenemos todas estas características de los primates. La creencia de que la evolución del humano a partir de un primate es lineal y escalonada es totalmente incorrecta. En la historia geológica compartimos los humanos y el resto de primates, compartimos un antecesor común, desde el cual, hace millones de años, han evolucionado diversas formas, mientras que otras se han extinguido. Nuestra especie es un tipo de homínido y su nombre científico es Homo sapiens, pero en el pasado ha habido otras especies de Homo con las que incluso llegamos a convivir. Las características del ser humano que nos diferencian de otro tipo de mamíferos son poseemos un cerebro grande, mucho más grande incluso de lo que nos correspondería dentro de los primates. Este cerebro debe llenarse con una programación, con un software. Por eso, el ser humano tiene una extensa etapa de desarrollo y aprendizaje. Tenemos una columna vertebral erguida. Esto nos permite caminar a dos patas lo que se denomina bipedismo. A su vez, este bipedismo hizo que se liberasen los apéndices superiores, de tal forma que teníamos las manos libres para agarrar y manipular. Además, comparados con otros primates, tenemos las extremidades traseras muy largas, pero, a diferencia de ello, nuestro pulgar trasero, el de los pies, ya no está situado en un lateral, sino que se sitúa en línea con el resto. Esto tiene una explicación. Durante la adaptación al bipedismo, se utiliza el pulgar para dar impulso. Hoy en día, la comunidad científica tiene clara que los primeros hombres modernos tuvieron su origen en África, seguramente en la parte central, y a partir de allí conquistaron, primero, el resto de África y luego el mundo. Hay que tener en cuenta que en la historia geológica han existido muchas especies de homínidos. Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis, Homo neandertalensis o Homo sapiens son algunos ejemplos de homínidos que han existido en el pasado. En el caso de Europa, por ejemplo, se dio una situación fascinante. El homínido típico de Europa era el Homo neandertalensis y en un cierto momento llegó el Homo sapiens procedente de África. Hoy en día se sabe que el Homo neandertalensis estaba extinto, pero la comunidad científica también ha demostrado que dentro de los hombres modernos, del Homo sapiens, hay ADN procedente de Homo neandertalensis. Esto se explica porque seguramente hubo una hibridación con el Homo sapiens.